Soy Tony Rodríguez de Capi Capi. Y yo soy Luis Lara, el comandante Lara de Jerez. No hay falta de Jerez, 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 porque Jerez, todo el mundo de Jerez. Porque viva de la afuera. Claro, claro. Mira, esto es, felizmente, este vídeo no es nada para decir que vamos a actuar. No, no, no. Es para pedir justicia. Sí, señor. Y para apoyar a JUSAPOL. JUSAPOL. Apoyar que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil se le equipare salarialmente ya lo que gana con la Policía Autonómica. En este caso, por ejemplo, los Mossos de Cuadra y el Xancha. ¿Cómo va a ganar tan gente más que la Guardia Civil y la Policía Nacional? ¡Hombre, ganar tantería, hombre! ¡Por favor! La familia de al Xancha, a Xancha y a Xancha y a Xancha y a Xancha y a Xancha, ¿cómo va a ganar más que Conchita Martínez, que era Policía Nacional? ¡Equiparación salarial ya, hombre! ¡Vamos a darle pa' el pleno ya! Y mira lo grande que viene ya escrito, ¿eh? ¡Y llega ya! Que sirva para que no nos murten. Todo a la vez. ¿Equiparación salarial? ¡Ya!